Las ferias con temáticas agropecuarias son espacios dedicados a los protagonistas del campo. Estas son grandes vitrinas para empresas, asociaciones, entidades gubernamentales, universidades y fundaciones tanto nacionales como internacionales, pues allí tienen la oportunidad de exhibir sus productos u ofrecer sus servicios. A su vez, los asistentes también pueden disfrutar de shows y actividades especiales relacionadas con el sector. Además, muestras de animales con ejemplares de diferentes razas bovinas, bovinas, porcinas, caprinas y equinas. Todo esto contribuye con el desarrollo y progreso de la industria agropecuaria de los países donde se realicen. En esta ocasión, decidimos recorrer Agroexpo, una de las ferias más grandes e importantes de Colombia. Esto fue lo que nos encontramos. Vengo del municipio de Guatavita, aquí en el departamento de Cundinamarca. Somos transformadores de cacao. Nos acogemos a la premisa de si la coca fue el producto de la guerra, hoy el cacao es el producto de la paz. Y se la estamos apostando toda a producir un cacao libre de químicos, un chocolate campesino, chocolate de mesa, que se puede preparar frío o caliente. Nosotros traemos el cacao de La Palma, Cundinamarca, es producción de mi familia. Nosotros lo procesamos en Guatavita porque la temperatura de Guatavita es la temperatura ideal para secar el cacao. Es una agroindustria, si la pudiéramos llamar, muy familiar. En esta aventura nos hemos involucrado mi señora, mi hija y yo allá en Guatavita. Atreverse a entregar un alimento alternativo que rompe los esquemas tradicionales en la cultura gastronómica del país es una aventura bien arriesgada. Empezamos a producir chocolate para nosotros en la casa para alimentarnos libre de químicos. Nosotros en la casa. Pero sucedió que el vecindario aquí en Bogotá, donde empezamos a tostar el cacao, claro, el aroma los enamoró y empezaron a pedir degustaciones. Y como le pusimos panela, nosotros no le ponemos azúcar a nuestro chocolate. Gustó muchísimo. Es una chocolatina, pero endulzada con panela. Y panela hace parte de nuestra cultura raizal heredada de nuestros abuelos como endulzante para nuestros alimentos. No ha sido fácil y el terreno que nos queda por recorrer es de un aprendizaje. Pero hoy estamos a las puertas de exportar nuestro chocolate. Colombia está ganando puntos en el mercado internacional del cacao porque es un cacao fino de aroma. Cultivar alimentos orgánicos, frescos y saludables es más que una tendencia o una moda. Es aprender a cuidar el cuerpo. Brindarle las vitaminas y minerales que necesita para su óptimo desarrollo y funcionamiento. Hace 12 años, esta emprendedora mujer comenzó un proyecto que le ayudaría más adelante a superar con éxito una etapa difícil de su vida. Trascurridos esos 12 años, a mí hace 6 años me dio un cáncer de seno. Falta para mí es de la alimentación. Yo creo que nos estamos entoxicando con muchas cosas. Estamos comiendo productos muy convencionales y después de que salí de mis procesos, de todo, haciendo la terapia Gerson, muchas cosas, aprendí que esto tenemos que cambiar. Y arrendé un terreno que es donde estamos ahora y estamos trabajando en hacer alimentación sana, sin toxinas, sin nada. Estamos ofreciéndole a las personas lo mejor porque lo hago como misión propia. Yo pienso que no me entoxico y que la gente no se entoxique más. Trabajar en esto orgánico no es tan fácil porque el clima, las cosas, pero ahí vamos. Y yo creo que muchas personas se deberían dedicar a producir orgánico. Nosotros estamos en unas asociaciones y todo y estamos empezando a concientizar al productor que cambie la forma de entoxicar las matas porque eso en verdad le llega a esa una. La ganadería bovina de leche y carne históricamente es una de las actividades más importantes dentro de la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia. Visitamos la raza Ayrshire para conocer más acerca de sus características y beneficios y también la Asociación Nacional de Criadores de Razas Criollas Colombianas. El Shaipuru, esa raza es escocesa pero se ha distribuido más o menos en 7 o 8 países donde se maneja Suráfrica, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá y en este momento pues lógicamente en Colombia. Es una raza que fue escogida por los ítems de salud porque nosotros lo que necesitamos es una vaca mucho más longeva y eso es lo que nos da como resultado que cuando escogemos animales por salud lógicamente vamos a tener mucho más longevidad. Cuando usted ve un catálogo de la asociación vamos a encontrar que en la parte de salud vamos a encontrar como 7 mediciones. Entonces son por ejemplo facilidad de parto por mamá, facilidad de parto por papá, fertilidad de las hijas, resistencia a las mastitis, resistencia a las cojeras y el último ítem que se está mostrando es la sobrevivencia de la cría. Entonces para nosotros es muy importante ese ítem de salud. Aquí nosotros encontramos una vaca que se llama Uva que es una vaca 50% Guir y 50% El Shai. Esta vaca estuvo en concurso lechero de las OCU y ganó con 50.8 el concurso de leche y fue la mejor ubre del concurso de leche. Cuando salió a pista quedó gran campeona de la CF1 de leche y también fue la mejor ubre de pista. La raza Airshire es una excelente alternativa para producir buena leche. Se adapta fácilmente a las condiciones climáticas de Colombia. Es rústica con gran longevidad y fertilidad. La asociación tiene registrados aproximadamente 6.500 animales puros y 110 socios distribuidos por todo el país. Tenemos ocho razas criollas y tenemos dos razas colombianas. Entre las razas criollas la más importante, la más conocida es la blanco orejinegro, tenemos la romosinuano, tenemos la costeño con cuernos, tenemos el hartón del valle, tenemos el sanmartinero, tenemos el chino santandereano, el caqueteño y el casanareño. Y tenemos aquí nuestros animales para que todos los visitantes se deleiten con esa belleza de nuestra raza blanco orejinegro. La gente mayor se alegra mucho de ver los animales porque la mayoría de ellos fueron criados con leche del antioqueño que llamaban o blanco orejinegro. Nuevamente, de volver a ver la raza, la gente se alegra mucho. Y los jóvenes, muchos de ellos no saben que existen estas razas, igualmente se asombran y quieren conocer más de ellas. Es demasiado, demasiado interesante, demasiado importante, tenemos que hacerlo, salir a ferias, no solo aquí en Bogotá, sino en todo el país, para que la juventud, los ganaderos, conozcan nuestras razas pehoyas, conozcan las virtudes como razas puras y también todas las virtudes que tienen en los cruzamientos con las razas ceboinas. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a los ovinos. La crianza de estos animales es una actividad que pasó de ser familiar a convertirse en una gran oportunidad de negocio rentable y eficaz, que durante los últimos años ha crecido de tal forma que se ha ganado un lugar importante en la producción agropecuaria del país. Al principio queríamos tener unas ovejas para poder tener corderos disponibles para celebrar fechas especiales de la familia. Nos fuimos apasionando con el tema de las ovejas, es un reglón muy promisorio del sector agropecuario y entonces quisimos ya adquirir unas ovejas de una mejor raza, de la raza Han Chai Down. Adquirimos nuestros primeros ejemplares en Colombia, pero deseosos de abrir nuestras líneas de sangre y mejorar nuestra genética, dirigimos nuestros ojos a la genética del país Uruguay. A lo largo de los años ha demostrado el afianzamiento del sector ovino y tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Entonces yo y mi esposa viajamos a Uruguay y escogimos en los criaderos el esfuerzo y la falda unos ejemplares que después de cumplir todos los protocolos sanitarios las reglas internacionales de importación trajimos a Colombia para ponerlo a disposición de los ovinocultores de nuestro país de la genética atraída de las razas Han Chai Down principalmente e Iles de Francia. Soy uruguayo, veterinario, productor rural, tenemos una granja, una cabaña que se llama El Esfuerzo y está ubicada en el departamento de La Valleja a 80 kilómetros de Montevideo y a 70 kilómetros de Punta del Este por si alguno de ustedes conoce Punta del Este. Somos una explotación netamente familiar donde tenemos una cabaña y tenemos un engorde de ganado vacuno. La cabaña está iniciada desde el año 93 y bueno, hemos tenido la enorme alegría de poder haber hecho alguna exportación a Paraguay, a Perú, a Argentina y bueno, ahora tuvimos la suerte de estar acá en Colombia con tres carneros y cuatro hembras reproductoras y bueno, vinimos a acompañar acá a la familia Rodríguez y a conocer Colombia y a conocer el trabajo que están haciendo de ovinos acá en Colombia, ¿verdad? La raza inglesa Harmshire Down está enfocada netamente en la producción de carne. La precocidad de sus corderos puede alcanzar pesos muy importantes al destete y una ceba muy rápida. La característica principal que la diferencia de las demás razas es el marmoreo de su carne ya que la grasa se reparte por todo el tejido brindándole un sabor y una terneza especial. También escogimos unos ejemplares de la raza Ile de France una raza de origen francés también destinada a la carne que en Colombia no existían ejemplares salvo en un criadero de Antioquia en Guernes del señor José Henao allí adquirimos la totalidad de los ejemplares y para refrescar esta sangre Gran Jovina Gratamira importó dos machos de excelente factura genética que hoy fueron presentados en Agroexpo y que obtuvieron el campeonato y el gran campeonato de la raza. La gran ventaja y la gran bondad que tiene el rubro vino que se adapta a todo la gran ventaja en Uruguay y en muchas partes del mundo la rentabilidad productora de carne no hay con qué pegarle la oveja nos da la posibilidad en muy corto plazo mientras dura nueve meses la gestación de la vaca la oveja dura 45 días de los servicios 5 meses la gestación y 3 meses de engorda y tú hiciste caja y eso no necesita idioma no necesita clima necesita comida y ustedes tienen una gran posibilidad de producir mucha comida y están haciendo un esfuerzo muy grande a través de la asociación de ovinos y un esfuerzo muy grande a través de muchos criadores que están invirtiendo plata que están haciendo genética de México ahora nos tocó el turno a nosotros los uruguayos Las ovejas producen cuatro cosas lana según las condiciones del país carne la rentabilidad del 80% de la producción mundial en el rubro ovino lo da la carne produce leche y la cuarta y muy importante es que produce amistad Y acá estamos para darle volcar un poquito en la experiencia que podemos tener en el rubro en Uruguay y que el productor colombiano que está haciendo una inversión importante no importa si es grande o chica pero para todos es importante que no haga un tropiezo si nosotros le hicimos avisarle no lo hagas porque te va a ir mal y que sigan produciendo ovejas que es el rubro más importante vine a Colombia a visitar la exposición por primera vez nos encantó tanto la ciudad el país como nos encantó la exposición acá es una muestra espectacular notamos que está creciendo mucho o sea que pensamos que en los próximos años desde el punto de vista de la carne que es lo que manejamos nosotros van a andar muy bien acabamos de hacer una exportación al señor Alfonso Rodríguez 14 ejemplares vinieron para acá de los cuales se está poniendo el que fue gran campeón el año pasado en Montevideo propiedad del señor García Pinto un excelente ejemplar esperemos que triunfe y salga campeón empezamos en el año 2000 con la raza en este momento contamos con cerca de 300 ejemplares y bueno tenemos tanto pedire como puro origen y bueno se han estado vendiendo ejemplares en este momento hay mucho apetito desde el exterior por los mismos sobre todo por la genética nuestra que ha avanzado mucho en los últimos años es una genética traída de Nueva Zelanda en principio hoy por hoy trajimos de Australia el año pasado y vamos mejorando todo lo que es los planteles es una raza muy noble muy rústica casi sin problema de piatín porque tiene los vasos negros que son muy resistentes a ellos a esa enfermedad son muy buenas madres son melliceras también se adaptan a cualquier clima tanto en el frío como en el calor acá en Colombia tienen una temperatura agradable como para poder trabajar la raza y bueno les deseamos que tengan un éxito rotundo en todo esto que sigamos haciendo intercambios a nivel regional internacional y dejarlos contentos a todos los colombianos en la medida que podamos así termina nuestro recorrido por esta importante feria que se desarrolló de manera exitosa con grandes resultados que benefician y hacen del sector agropecuario una oportunidad de crecimiento para la economía de Colombia que salga de Colombia a laFC ¡Gracias!